Desde el viernes aguantando aquí para demostrar lo grande que es el metal ¡Sois unos putos héroes! ¡Quiero ver los cuernos arriba! Nos dicen de todo, eh, cuando nos ven por la calle, mirad, eh No tiene remedio, está hecho un asco, ese tío va a acabar mal Poner la mano en el paquete y mirarles a los ojos y decirle ¿Quieres hincharte de carne, gilipollas? ¿Quieres hartarte de solomillo? ¿Quieres saber lo que es un cuello de avestruz sin curar? ¡Joder! Diez años levantando el puto metal y todavía nos señalan ¡No somos carne! ¡De cañón! ¡Y no lo vamos a hacer en la puta vida! ¡Somos los únicos hombres y mujeres libres! ¡Aquí no lo vamos a hacer en la puta vida! ¡Somos los únicos hombres y mujeres libres! Por la parte de mi pie Porque yo vivo con el tonito con la gente Me encanta el otro en la vida Y yo soy antes de la fe Por la gente no tengo prisa y me gusta de mi pie Y se ha llegado en el parque Nunca le voy a caer Me puedo ganar la pena También a lo nacen ¿Cómo es? ¡Sí, señor! Que yo vivo con el tonito con la gente ¡Sí, señor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!